Vamos al segundo evento de la tarde. Distancia 1200 metros. Trabajan con Riden and Liden. Número 4 en el paño. Entró Riden and Liden. Van a trabajar ahora con Our Little Julio. Es el número 5 en la silla su guinete. José Francis Rojas. Entrando Our Little Julio. Acercan a Chuchudino. Está su guinete. Favorito 1 en 1 en la banca de primera. Pagando 40. Chuchudino cuadró ya. Trabajan ahora con Persian Poet. 5 por 1 pagando 120. Al igual que Our Little Julio. Cuadró ya Persian Poet. Falta que monte el guinete. Devuelve Federico. Daniel Severino montó ya. Preparados para la salida. 1.200 metros. La distancia. Segundo evento de la tarde. Y estar en competencia. Los participantes. Chuchudino al frente con ventada de cuatro cuerpos. Salida lenta para Our Little Julio. Para la segunda posición. Están luchando. Cuando vuelve Federico afuera. Ridden Andy Liden. Adelanta adentro ahora Half Loyal desde el cuarto lugar. Y afuera lo hace Our Little Julio. Quedando Persian Poet en el último puesto. Chuchudino. Al pasar el poste de los 800 metros. Sigue dominando. Tres cuerpos y medio. Su ventaja. Ridden and the Liden. Para la segunda posición. A medio cuerpo adentro Half Loyal. Para el tercero. Para la cuarta posición. Al Little Julio adentro. Persian Poet está quinto. Chuchudino. Cuando se acercan al poste de los 400 metros finales. Domina por 10 cuerpos. La lucha es fuerte para la segunda posición. Cerca de la valla. Ahora domina Persian Poet. Half Loyal en el tercero. Chuchudino. Cuando faltan ahora 225 metros. Para la meta. Sigue dominando por unos 10 cuerpos. Cerca de la valla. Persian Poet. Half Loyal afuera. Están luchando en la segunda posición. Chuchudino. Sigue dominando. La ventaja es amplia. La parte final. Caminando. Pero Chuchudino. Ganó por seis cuerpos. Persian Poet llega segundo. Half Loyal. Tercero. Ridden and the Liden. Queda cuarto. Quinto. Little Julio. Sexto. Vuelve. Federico. Bueno y se va de punta a punta. El número seis. Chuchudino. El pupilo del establo Doña Bella. Que entrena Germán León. Y en la silla José Luis Villalobos. Llevándose la segunda carrera. Aquí en el hipódromo. Quinto Centenario. Tiempo de 1.12. Dos quintos. Para la distancia. De 1.200 metros. Tiempo cronometrado. Por Chuchudino. El caballo cumplió con su cometido. Ya que cerró como el gran favorito de la carrera. En proporción de 1 por 1. Tendrá pago mínimo de 40 pesos. Cuando el evento se declare bueno y válido. En la banca de segunda. También Chuchudino. Fue el favorito. 6-7-2-4. Orden extraoficial de esta segunda carrera. Con la victoria de Chuchudino. Segundo Persian Poet. Tercero. Half Loyal. Cuarto. Read them and delete them. De punta a punta.